¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Ale y estamos en el programa de Mangas y Más. Y pues les voy a contar hoy sobre el manga de Fruits Basket, que es uno de mis favoritos y sin más interrupciones, ¡comenzamos! Y este es el manga Fruits Basket de Natsuki Takaya y es la historia de una chica que se llama Tooru Honda, que es ella, que queda huérfana y en su afán de buscar un lugar en donde vivir, se va al bosque y ahí encuentra una casa donde viven tres chicos que son de la familia Soma. La familia Soma tiene una maldición, que cuando una persona, por ejemplo, si es hombre, lo abraza a una mujer, se transforma en un animal y una mujer, si lo abraza a un hombre, se transforma en un animal. Y también les pasa cuando se sienten débiles o algo les aflige o están enfermos, se transforman en este animal. Pero no es cualquier animal porque estos personajes son una familia que nacieron en diferentes años y cada año tiene un animal en el zodiaco chino. Entonces ellos se transforman en el animal del año que nacieron. Y bueno, ella llega con el perro, el ratón y el gato. Y el gato no tiene nada que ver en el zodiaco chino, en teoría, pero hay una historia que te cuentan después en el manga que el gato no llegó a la celebración de los animales del año nuevo chino porque el ratón lo engañó. Entonces por eso el ratón y el gato siempre están de pleito y lo mismo pasa con los personajes. El ratón se llama Yuki, Yuki Soma, que está aquí. Y el gato se llama Kyo, que está aquí. Entonces esta chica empieza a vivir con ellos tres. El primo se llama Shigure, que es el perro. Empieza a vivir con ellos tres, ve que tienen muchos problemas. El gato y el ratón siempre se están peleando por todo. Y ella empieza a convivir con ellos y ve que tienen como miedo de salir, miedo de socializar y están muy solos. Y ella empieza a meterse en sus vidas y llega a conocer a toda la familia, a todos los animales. Y ve que cada uno tiene una característica como los del zodiaco. Eso está padrísimo porque cada uno tiene una personalidad y es como si te estuvieran leyendo el horóscopo. Entonces así crearon como a cada uno de estos personajes. Y ella se va metiendo más en su vida. Y hay una leyenda que dice que va a llegar alguien a romper la maldición de la familia Soma. Y que gracias a esa persona ya van a dejar de transformarse en animales cada vez que les pase algo. La historia continúa y ella empieza como a tener un poco de romance con el gato y el ratón. Entonces es muy extraño porque no sabes con quién se va a quedar. Porque al principio uno piensa que, ay sí, el ratón se va a quedar con el ratón. Pero después empieza a saber que el gato también la quiere y que son muy bonita pareja. Y empieza a saber que entre los animales de la misma familia, yo sé que está muy extraño porque son familia. Pero bueno, también hay relaciones entre ellos de amorosas o de amistad o de resentimiento. Y ella empieza a investigar y a conocerlos y a hacerse su amiga y a hacerse parte de la familia. Y bueno, no quiero espolear el final, pero ella es la persona que va a romper el hechizo de los Soma. Y tienen que leer, ¿por qué? Porque está muy bonito, está muy bueno. El final me hizo llorar tanto, de verdad, me hizo llorar tanto. Que lo leí como tres veces, no pude parar. Pasaba y era como, ah, otra vez, otra vez. Me encantó porque este manga tiene algo que no he encontrado en los demás. Que es que en el primer tomo ella tiene como 15 años. Todos los personajes son muy jóvenes. Y bueno, conforme vas leyendo, vas empezando a ver que los personajes van creciendo. Pero como lo vas leyendo así, uno tras otro, uno tras otro, no te das cuenta. Entonces, si abres el último tomo, que es este del 23, y abres el primero, te das cuenta de que los personajes sí crecieron. Y ves su evolución, y ves como toda la psicología que tiene cada uno de los animales del Zodíaco. Y ves como van creciendo, y eso a mí me pudo. De verdad, me gustó muchísimo. Les recomiendo mucho, lo lean. Está increíble. Hay un anime también, pero no lo terminan. En el manga sí termina la historia. Y de verdad, nada más por el final se los recomiendo. Está hermoso, hermoso, hermoso. Hemos llegado al final de la sección de Mangas y Más. Yo soy Ale, y de verdad, les recomiendo con todo mi cocorito que lean Fruits Basket, porque está muy buena. No se van a arrepentir, van a llorar y se van a acordar de mí. Llévense Kleenex, porque de verdad está hermoso. Bye. 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 ¡Suscríbete!